¿Qué onda gente? Tupi, hola. El saludo que hacía antes, ¿no? Voy a reaccionar al tema automático de María Becerra. Bueno, lo estoy grabando, no estoy en stream, pero lo estoy grabando, así que bueno. Vamos a ver qué onda este tema. Le tengo altas expectativas y bueno, María Becerra siempre que suelta, rompe, así que vamos a ver qué onda. ¡Ojo! Se ve muy bueno eso. Ritmo, me gusta el ritmo diferente. Están todos como tatuajes tribales, ¿no? Un taller. ¡Ojo! 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 ¿Qué? ¿Qué suena? ¡Ojo! 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 Me da rara la referencia. ¡Ojo! 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 ¡ happens! ¡Oh! ¡Hemmy, yo viel. Amigo, está muy guaro. No sé que estábamos, no sé el tema, olvido clip, amigo. Amigo, ¿qué es este tema? No tiene sentido, amigo, le voy a dar like. Amigo, no entiendo qué acaba de pasar con este tema. Es como empezó muy allá arriba y siempre estuvo en ese... Siempre se mantuvo ahí. Amigo, qué buen tema. Lo voy a calificar, de hecho, le voy a dar un 10 de 10, amigo. Este tema es un 10. Literalmente, el videoclip no tiene ningún tipo de sentido. Amigo, el videoclip está demasiado volado. Asalto creo que es como la... Los que siempre le graban a María Basarra hacen altos videoclips. Yo siempre que veo los videos de María, hacen muy buenos videoclips, amigo. No tiene ningún tipo de sentido lo que acabo de escuchar. María Basarra, la verdad, rompe todo. No tiene palabras para escribir a mí. No tiene palabras para escribir a mí. No tiene palabras para escribir a mí.